Martima Arellano, Karen Gómez, Karen Díaz, Izumico Gutiérrez, el sector defensivo, María Canseco, Carla Nieto, Lisbeth Ángeles, Viridiana Salazar, Norma Gaitán, Martínez, Valera, Lara, Morales, Hernández, Dani Delgado, Alexandra Ramírez, Olga Trasviña, Cintia Peraza y Cela Ojeda, también algunas modificaciones de lo que habíamos visto el torneo pasado. Que fue la última vez que el Vasco dirigió en México. Mira, que 20 años no es nada, Máfer, ¿eh? Todas las anécdotas de las que se acuerda Carlos Velasco. Por lo pronto, Francia González hace la señal más futbolera de las árbitras en todo el mundo. Francia dice juegue, toca la pelota el Pachuca, de izquierda a derecha de su pantalla, frente al Santos en esta segunda jornada de la Liga BBVA MX Femenil. Que lejos, pero sabemos que le pegan fuerte en la Liga BBVA MX Femenil. Francia González que dice juegue. Aquí viene el cobro, apunta, dispara. Bien, embuchacando perfectamente Wendy Toledo. Con buena técnica, Charlie. Sí, muy bien, un tiro con potencia, justamente donde estaba ella ubicada, pero bien, con buena técnica para quedarse con la pelota. Están Ramírez por derecha, Trasviña por izquierda y en punta Ojeda. Ahí está Isela Ojeda, que es una muy buena futbolista, que hay posición adelantada. Que señala Francia González. Bueno, bueno, bueno. Para asumir la dirección técnica de la selección femenil mayor, creo que es un tema que nos da para buena discusión con todas las personas que nos acompañan en las redes sociales. Bueno, aquí viene el zurdazo de Viridiana Salazar. Ahí está entonces el hashtag. Soy Máfer, contéstame ahora. Pegar Lucero Lara en esos balones que están lejísimos. Y uno dirá, no, bueno, seguro vas a entrar. No necesariamente. No necesariamente, diría un director técnico muy famoso en México. Bueno, aquí. Tocaba el servicio. Máfer y no llegó nadie. Sultar, Dani Delgado sobre la cancha para las laguneras. Totalmente. Y combinándose muy bien con Jocelyn Hernández, por supuesto. La número ocho. Aquí está Wendy Toledo. Pero trata de tomar la iniciativa Santos, el equipo de la comarca, que justamente en esta zona es donde trata de tocar. Aquí viene Ojeda con la falla defensiva y hay foul. Y se la ojeda, Máfer, te estoy diciendo que pone otro picantito a la ofensiva de Santos. Será Peraza seguramente y es la que tiene ese chanfle que se requiere. Vamos a ver. Y le ponen una barrera correcta. Las santistas de tres jugadoras adelante de las pachuqueñas. Aquí viene Peraza. Apunta. Dispara. Gol. 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 Golazo, Cintia Peraza. Golazo del Santos. Fútbol en manos. Del cel. Donde pone el ojo. Pone la bala María Fernanda Mora. Estamos uno a cero. Primer gol para Cintia Peraza. Primer gol para Santos. En este guardián es 20-21. No, y ya lo anunciaban ambos antes de que cobrara la falta. La buena pierna, la técnica que tiene esta número 10 de las laguneras. Bueno, mira nada más. Lo estamos viendo en la repetición. No hay mucho más que añadir. Una pincelada y barreras nada más. Se queda viendo el esférico. Lo despide con la mirada al tiempo que cae el primer gol del partido. Golazo, Charlie. Sí, bien lo dice Maffer, ¿no? Ya poco que decir de esta pintura, ¿no? Realmente es una joya, una delicia observar la manera en que le pega a Cintia Peraza. Es extraordinaria. Ya cuando intenta medio pensar hacia ir hacia la pelota, pues ya el esférico estaba prácticamente ingresando. Es verdad, y luego no es por comparar o por destacar las situaciones que se viven entre los hombres y las mujeres, pero ahora lo comentamos. Viene Guajardo, ahora sí saca el centro. ¡Ay, cerrado! Iba cerrando peligrosamente, pero con la pura vista, Wendy Toledo. A ver, en cualquier profesión, ya no digas en el fútbol solamente, que están haciendo su primer partido en esta nueva temporada. Aquí viene Sumico Gutiérrez, que de la temporada pasada fue de lo que más me gustó, aunque no alcanzó la pelota. Carla Nieto y será servicio de portería, Charlie. Sí, que es lo que llama la atención, ¿no? Que, bueno, ustedes que la tienen más ubicadas a las laterales de las Tuzas. Aumenta la calidad, o sea, la confianza en defensoras centrales, y les impide avanzar, aunque aquí lo están haciendo muy bien. Vamos a ver la pelota para las Tuzas. Mira qué bien, mira qué bien, se recuperó Lara. Y luego regala el tiro de esquina. Me parece que tenía todo para hacer el servicio lateral, Mafer. Pero poner a las dos goleadoras a cobrar un córner, cuando se termina el primer tiempo, según dice Francia González. Incluso había jugadoras de 13 años, si no mal recuerdo, o hasta 12 meses. En el Morelia, me acuerdo. Ahora lo comentamos, porque viene justamente Alí Soto, de 14 años, 8 meses. Y en el nuevo reglamento del último año, solamente pueden jugar las jugadoras mayores de 15 años. Puede abrir por ese mismo sector. Lo hace perfectamente para Alexander Ramírez. Vamos a ver si saca el centro. La marcación es de Sumico, que tiene olfato defensivo. Es una muy buena lateral, está Sumico Gutiérrez. Y ahí tiro de esquina, Charly. Pero sí, llama la atención esa estadística que decía Mafer, ¿no? Al final de cuentas, sí tuvo más disparos a puerta. Pero Santos con esa sensación de mayor creatividad y peso en el mediocano. Aquí viene Cintia Pérez, a la del golazo, el servicio, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol del Santos! ¡Fútbol en tus manos! ¡El CEL! ¡Alexandre Ramírez! Jugada preparada. Le hicieron perfecto el toque divino de Cintia y el remate de cabeza de Alexandra. El mejor partido que le he visto a Santos, María Fernanda Mora. Y aquí entra la conversación, el tema de la contundencia. No importa cuántas generes, si las que tienes frente al arco no las metes. Algo que sí está haciendo Santos. Excelente el remate de Alexandra Ramírez. También hay que decirlo, tenía toda la comodidad porque no tenía marca encima. El remate es certero. Con la dirección, el movimiento de cabeza adecuado. Y aparte le habían puesto un bomboncito desde el tiro de esquina. ¡Qué bien la trabajaron, Charly! ¡Están dos a cero! A cobrar entonces... ¡Lisbet Ángeles! ¡El remate! ¡Buena jugada! Balón parado también. La dibujaron bonito. Es que también creo que uno de los problemas más grandes que ha tenido la institución en este último torneo. Y la toca ahí. Las goleadoras, perdiéndose en la esquina. Me parece un desperdicio a mí en lo particular, Charly. No sé qué opinas. Yaritzi, justamente la que ocupa esa zona central. Bueno, aquí viene la otra cara en el remate que se va al palo más largo en el travesaño. Se salvan del primer gol en contra de las guerreras y hay tiro de esquina. Sí, y a ver si tenemos la repetición disponible porque me parece que en un intento de rechazar por parte de la saga de las laguneras eran ellas mismas las que se estaban metiendo en problemas y casi complican. A Wendy Toledo, a ver, lo vamos a ver a continuación. Ahí está el disparo y después no alcanzó a ver la jugadora, el dorsal de quien es la que interviene. Pero la peinó, sí, la desvía y por poquito, mira, unos centímetros más que bajara el esférico. Sumico, sigue Sumico Gutiérrez, saca el centro, directamente a las manos de Wendy Toledo, gracias a Raúl Valentín. Mira, sigue Pachuca, ya la Katia Estrada va como lateral derecho, Oscar, efectivamente como bien decías Martínez, ahora va por el percambio, ¿verdad? El zurdo, muy bien, aquí viene Sumico Gutiérrez, saca el servicio, cabezazo, gol, 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 gol de Pachuca, un gol en tus manos, Tencel, Mónica Alvarado, hace el gol del descuento, vaya cierre que tendremos, María Fernanda Mora. Mira, lo que mencionabas hace algunos minutos, esta facultad que tiene Mónica Alvarado de ir bien por arriba, bueno, esto se hace patente en el gol que estamos viendo, ese remate de cabeza que vence totalmente a Wendy, pero por otra parte, Sumico Gutiérrez, esa buena pegada siempre llegando pegadita a la banda, como con la parte interna del botín, mete ese centro preciso, y ya nada más la compañera tiene que llegar a rematar, aparte era bravo el remate, porque bota antes la pelota. Mejor de resultados, pues ya cinco minutos. Recordamos que viene Rayadas Necaxa, ¿no?